Taylor Swift y Joe Alwyn habrían comenzado su noviazgo en 2016 y desde entonces han tratado de mantener su relación en privado. De acuerdo con nuevos reportes, Taylor Swift y Joe Alwyn están comprometidos. Una fuente cercana al actor británico aseguró que la pareja se habría comprometido en secreto desde hace algunos meses, pero no tendría la intención de hacerlo público. La noticia solo la conocería familia inmediata y amigos de confianza muy antiguos. Asimismo, la fuente aseguró que la cantante solo utilizaría su anillo en privado, ni siquiera le habría contado a su equipo la noticia. Los rumores de un compromiso no son nuevos, sino que se remontan a inicios de 2022, cuando otro medio aseguró la noticia. Sin embargo, Joe Alwyn se ha referido al tema, asegurando que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, tampoco lo diría.